¡Suscríbete al canal! En este paso lo que vamos a tener que hacer es como un tipo de orden en el cual tú te vas a subir en ella, ¿no? Te quedan tres jugadores. Se va a apagar enseguida, tú solo te subas. En el momento que tú te subas y se prenden esos dos segundos o un medio segundo que se subas, le vas a decir a uno de tus tres compañeros, oye, súbete tú una. Si tú te subes y se queda brillante, brilla, y luego tu compañero se sube a la de él y sigue brillando, y se quedan las dos brillando, significa que lo hiciste bien. Y así le vas a decir a tus otros dos compañeros que se traten de subir a la suya. Si se siguen brillando, perfecto, ¿no? Hasta lograr un patrón en el cual pues ya van a poder, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son las ocasiones? Obviamente en el video podemos ver la primera, que es simplemente por el camino donde vas a caja, doblando a la derecha, llegas a este tipo de restaurantito. Entonces, bueno, ¿cuál es la segunda? Está en el inicio, gente, prácticamente regalada. Simplemente abres la primera puerta del mapa. Y es la que está enfrente de Krigler Ripe, no la que tiene al zombie de Nookdown. La que está en el signo chino que nadie entiende. La tercera parte, parte, pendejo. La segunda, tercer signo chino está en el poder, o abajo de la AK, arriba de la AK, 74. Simplemente es abrir la puerta del poder y listo, ¿no? Bueno, la cuarta donde está, y la última, en el dragón, gente. Está al lado de las MPEX, bueno, bajándote de la antena. Perfecto, llegas allá, no hay mucha dificultad en esto. Ya saben, simplemente pónganse en orden y listo. Una vez que pasen esto, ¿qué va a pasar con Richthofen? Esto es lo que vaya a decir. Ok, solo son dos segundos lo que dice para que puedas avanzar al siguiente paso. Pero bueno, esos dos segundos son importantes, ¿no? Entonces, bueno, gente, eso es lo básico de esta tercera parte. Las estaré subiendo en la cuarta parte en unos cuantas horas. No sé si de verdad alcance a subirlas, porque en esta sí me tardé. Entonces, pues bueno, gente, eso fue todo. Espero les haya gustado esta tercera parte. Si no lo han tenido, porque la verdad sí, me retrasé bastante en esta. Déjenme en los comentarios y se las trataré de volver a decir en una notación. Entonces, bueno, gente, pues hasta la próxima, en el próximo capítulo o parte. Chaucito.